Música Se está desarrollando el segundo encuentro de estudiantes de contaduría pública, 2018. Este es un evento que lo venimos desarrollando desde el año pasado y pues se enmarca en la celebración del Día del Profesional de Contaduría Pública, que fue el 17 de mayo. En esta oportunidad pues los jóvenes de la carrera van a tener la experiencia de aprendizaje, de compartir con varios conferencistas que de hecho son profesionales en el ejercicio, profesionales de la contaduría pública que gustosamente han aceptado la invitación de venir a compartir con nuestros estudiantes. Mi nombre es Juan Carlos Argueta y soy el jefe de auditoría interna de Credicampo. Consistió en dar a conocer un poco sobre cuál es el perfil y rol del auditor, en qué se enfoca un auditor, cuáles son las características que debe contener y cuáles son, digamos, el ámbito de aplicación o espacio laboral que un auditor realiza. Mi nombre es Celina Ivette Fuentes Monroy, soy licenciada en contaduría pública y maestra en administración financiera. Soy la directora propietaria de la firma Fuentes Monroy Contadores Públicos. La importancia de estos cursos o de esta actualización que ahora los chicos van a recibir, a que el Consejo de Vigilancia nos obliga a ir adoptando las reformas. Estas normas nacieron en el 2009, fueron de aplicación obligatoria en el 2013 y ahora pues ha habido reformas del 2015 aplicables a partir del 2017. Y pues tenemos nosotros que estar en educación constante, actualizándonos para mantenernos, valga la redundancia, actualizados en relación a nuestra profesión y ofrecer los mejores servicios a los empresarios.